¡Hola! Yo soy Remy y esto es Articraft. Como les dije la semana pasada, el mes de octubre celebramos tres cumpleaños importantes de mi familia. El de mi hermano, mi abuela y el mío. Para los que no saben, el 28 fue mi cumpleaños. Y para seguir con la temática de la semana pasada, el día de hoy les voy a enseñar a hacer tres tarjetas totalmente diferentes la una de la otra, con temática de cumpleaños. Y vamos a dejar de hablar y vamos a empezar con el tutorial. Bueno, vamos a necesitar cartulina a base, regla, tijeras, pegamento, lápiz, borrador, elementos decorativos, perforadoras o figuritas ya cortadas y muchos retazos de papel decorativo. Vamos a empezar con esta cartulina a base. Yo tengo tres porque les voy a dar tres ideas de tarjetas. Vamos a doblarlas por la mitad y vamos a empezar a trabajar. Para la primera voy a usar esta perforadora en forma de banderita. Con la ayuda de lápiz vamos a trazar líneas que van a simular los cordeles donde van a ir colgadas. Cuando nos queden como queremos, vamos a coger un plumón y vamos a repasar por encima. Y luego vamos a borrar muy bien. Vamos a coger nuestros retazos y vamos a cortar varias banderitas. Si tú no tienes un perforador como este, puedes hacerlos tú mismos. No son muy difíciles de hacer. Cuando hayas cortado lo suficientes, los vamos a ir acomodando para ver cómo nos gustaría que queden. Y vamos a empezar a pegarlos. Como ven, yo dejé tres filas libres porque en ellas les voy a pegar un pedazo de foamy adhesivo que les va a dar un pequeño relieve y se verá aún mejor. Ya por último en un pedazo de cartulina voy a dibujar un pequeño banner para que sea mi letrero de feliz cumpleaños. Este también lo voy a pegar con un poquito de relieve. Y listo, ya tenemos lista la primera tarjeta. Para la segunda idea vamos a necesitar muchos círculos, los que van a simular ser globos. Antes de pegarlos en mi tarjeta voy a perforar las esquinas y voy a hacer un falso cocido. Una vez listo esto, voy a coger todos mis círculos y los voy a ir colocando como me gustaría que queden. Si ven, algunos de mis círculos no me quedaron muy bien, pero esto no importa mucho porque yo los voy a encimar uno con otro y no se va a notar. Cuando termines, haz las pitas a los globos, ponle el pequeño banner y así haremos terminado la segunda tarjeta. Para la última idea lo primero que voy a hacer será llenar mi tarjeta con putitos de colores. Luego vamos a utilizar las tiras que quedan al arrancar una hoja scrapbook. Vamos a medir con la regla para ver a qué tamaño las vamos a cortar. Una vez tengamos todas listas, vamos a empezar a pegar. A mí me sobró un poco de espacio, por eso hice una velita más. Cuando estén pegadas vamos a dibujar las llamas de las velitas. Yo hice una para que me sirva de molde y luego caqué las que me faltaban. Vamos a pegarlas. Colocamos el banner. ¡Y listo! Así de rápido y fácil se hacen estas lindas tarjetas de cumpleaños. Díganme, ¿cuál de todas les gusta más? ¿Ya vieron que estas ideas son súper súper fáciles de hacer y que no demoran muchísimo tiempo? Si te gustó esta idea no te olvides de darle un like y compartir el video con todos tus amigos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y escríbeme en los comentarios qué te gustaría ver en próximos videos. Recuerda que si tú quieres puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Los links como siempre están en la cajita de descripción. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya nos vemos en el próximo video del canal. ¡Bye!